A ver, yo creo que Marta Riesco ya está recorriendo, como ya sabemos, todos los platos para hablar de su ruptura. Yo ya llego incluso a estar pensando si todo esto es lo que ella le ha venido de narices, porque bueno, cada día ella que no quería ser un personaje mediático y que solo quería dedicarse a su trabajo, pues ya como estamos viendo es más mediático, ya no podría ser. Y salir más en televisión tampoco, así que, pero bueno, vamos a lo que íbamos a hablar de ella, de que como ya sabemos, pues el pasado viernes decía en un momento, momentos antes de ir a su fiesta de cumpleaños, y en Ya son las 8, pues dejó a todos con la boca abierta, pues anunciando su ruptura con Antonio David, ¿no? Y que decía también, pues que ya son muchos los feos y que este, pues que era el último y que bueno, que estaba pues cabreada, porque unos minutos antes, pues de la fiesta había sido cuando Antonio David Flores había anunciado que no estaría, que lo habían organizado todo juntos, por lo que había también cambiado su fecha de cumpleaños, porque él no podía ir el martes, y también pues daba mucho más detalles hoy en el programa de Ana Rosa, pues acerca de cómo fue ese momento en el que Antonio David, pues decidía no ir a su celebración, y decía, no puedo contar el argumento porque implica pues a otras personas, pero que la culpa al final la tiene él, que es la persona que tendría que haber puesto las cartas sobre la mesa, igual que hice yo. Esto, yo para mí, ha sido una clara directa de que a la que culpa, pues esa Olga Moreno de todo esto, ¿no? Porque sin decir el nombre, pues ha dicho que también porque decía que no era por culpa de sus hijos, como se había estado especulando, entonces pues, y también ha dicho que de Rocío Flores también la desbancaba, diciendo que no, que ya había hablado con ella, y que Rocío Flores, pues que no sabía nada, y que tampoco, porque ya habían hecho las paces, en fin, que lo que aquí se recoge es que a la que echa la culpa de todo esto, es a Olga Moreno. También ha dicho que pues desde el pasado viernes, él ni le habla, no ha hablado con Antonio David, porque ni le coge las llamadas, ni le responde a los mensajes, o sea que, que bueno, se ve que la cosa, pues estará muy cabreado Antonio David, y además es que él también lo estaría, de ver cómo va hablando en todos los platos, en vez de esperar y hablar con él, que era lo principal, y sin que lo supiera todo el mundo, pues quizá fuera conseguido antes, ¿no? Pero bueno, también ha dado más detalles sobre lo que pasó, pues para que no se pudiese celebrar el martes, porque decía que ella no tiene hijos, pero que ha podido, que ella ha puesto toda la carne en el asador, y él no, y que cuando estaban en su casa, pues se tuvo que ir mucho más pronto de lo que fuera debido, porque, y ahí fue donde se dio ella cuenta de que esta historia, pues iba a provocar que el martes no iba a poder estar, que habían cambiado la fecha, pues para que le diera tiempo de todo esto, pues para el viernes, de lo que tuviera que solucionar, y también ha reconocido que siente que a lo mejor, pues que ha presionado, pues quizá mucho a Antonio David, pues al ponerle en la testitura de tener que elegir, pero que cree que eso ya era necesario, y que había llegado, pues ese momento, ya que ahora, pues Marta había conseguido también tener un nuevo, de nuevo una buena relación con Rocío Flores, que eran uno de los temas que se ve que preocupaban, pues a Antonio David, y decía, sé que su prioridad, pues son sus hijos, por donde yo no puedo pasar, por eso es en estar encerrada en una casa, desde hace ocho meses, por miedo a hacer daño a otras personas, más clara no puedo ser, no puedo permitir que mi felicidad no llegue por culpa de no hacer daño a otras personas que no son sus hijos, recargaba, y también, pues la periodista Marisa Martín Blázquez informaba, de que mientras ella estaba, pues contando lo sucedido en Viva la Vida, pues que un día después de su cumpleaños, o sea el sábado, él se encontraba en la casa que tiene en Málaga, y en la que vivía, pues con sus hijos y Olga Moreno, bueno, tendiendo una lavadora y haciendo pues vida tan normal, también se especula, porque hay quien dice que es que ha hecho las paces con Olga Moreno, y que bueno, que se han reconciliado, cosa que yo tampoco no me la creo, porque yo no creo que Olga se pase este cabreo tan rápido, y que salgan después de todo lo que ha estado haciendo Antonio David, o sea que yo no me lo creo, ¿no? Bueno, entonces, pues también decían en Viva la Vida, que ese propio Marte, explicó Marta, Antonio David, pues que le había hecho un feo a ella y a su propia familia, ¿no? Porque los planes eran salir a comer, pues todos juntos, sus padres, ella y Antonio David, y que unas horas de la celebración, pues recibió un mensaje en el que se echaba para atrás, porque dice que tenía que cuidar a sus hijos, y que esta excusa también se descomentó en Viva la Vida, decían que no era cierto, porque Rocío, que es la culpa que ellos echaban, ¿no? En Viva la Vida echaban la culpa a Rocío, porque dice que se había enterado que las fotos de Marta y Antonio David fueron pactadas y que habría discutido mucho con su padre y que esa sería la razón real por lo que hubiera dejado plantada a su novia. Aunque no obstante, Pilar Vidal también aseguraba que Olga Moreno pidió a Antonio David que se quedara en Málaga porque se encontraba mal después de haberse hecho, pues, una liposucción, como sabemos que se hizo ella y Rocío, y que él tendría que cuidar, pues, de los hijos. En ese sentido, también Pilar añadía que Olga le dice a Antonio que no se encuentra bien y que necesita que él se quede en Málaga al cuidado de sus hijos y, además, uno de ellos se ve que tenía una cita médica. Y él se siente obligado y acorralado, y por eso el viernes no puede hacer ese viaje, pues, para acompañar a Marta en su cumpleaños, porque su ex, o sea, Olga, le dice que se encuentra mal y que está mal, y que no se encuentra nada bien. Antonio David todavía, pues, en día de hoy, pues, se ve que sigue acompañando a su hija, está en Málaga y la acompaña a la pequeña Lola al colegio por la mañana y que a Rocío Flores la ha acompañado al tren por la tarde porque ya sabemos que tiene que viajar a Madrid, pues, para estar quizá en su programa. Y que Antonio David se ha quedado en la ciudad, pues, en lugar de viajar, pues, con Rocío a Madrid. Que este mismo viernes el equipo de Viva la Vida aseguraba que no se le ve ni a él ni a Olga, pues, en todo el día y que no hay movimiento, pues, en la casa familiar. En fin, vamos a ver lo que queda todo esto, las especulaciones que hay, porque ahora hay de todas maneras. ¿Qué pensáis vosotros y vosotras? Dejadme comentarios, dadle muchos likes a este vídeo y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto, adiós.